¡Ey bienvenidos a este nuevo vídeo! Soy Mike Crack y estamos en un vídeo super esperado en el canal junto al Víctor Hoy os traigo un reto definitivo Vamos a hacer un pastel en un minuto, en una hora y en todo un día ¿Qué te parece, Víctor? Eh, bien Tenemos que repartir a partes iguales la masa Vamos Mike, vamos, trabaja Mike Los chocolatitos, sabes, un poquito de chocolate para mí Ahí ya me está dando un sabor, eh Y ya tenemos... Uh, pero atento que ya está hecho Ya? ¿Qué dices? Si ha sido un minutillo Un minutillo que ha hecho oscuro Eh, ya Bueno No, Mike, Mike ¡Ahhh! ¡Qué asco! ¡Ahhh! ¡Qué asco! Suspendidísimo Suspendidísimo ¡Ahhh! ¡Qué asco! Vale, pues adelante, pruébala Pruébala tú primero Yo primero, me la juego, la pruebe de tu lado, ¿vale? Uy, a ver A ver, Diego, sabe a galleta Si alguna madre está viendo este vídeo, si hacéis este pastel a vuestro hijo va a llorar, pero va a estar rico Le va a gustar, ¿está bueno? Le va a gustar Música 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 Y Música ¡Gracias!